la recta final de la vuelta al táchira bueno señores amantes del ciclismo bienvenidos a este el sexto capítulo de etapa de la vuelta al táchira y lo sucedido el día de hoy en donde teníamos un recorrido 133 kilómetros de donde íbamos de santo domingo a la casa del padre puerto montañoso de primera categoría en meta luego antes habíamos hecho tercera y segunda para llegar a este mismo 13 corredores en fuga entre los que se incluía frankín chacón de venezuela rubio brian sánchez del fin medellín y jonathan colón de el orgullo paisa seymón pelot de el androni estaba también sebastián ruiz de team herrera sport se venían lo que eran ya los últimos 50 kilómetros en donde los puertos de montaña aparecían la fuga llegaba a tener un poco más de 7 minutos ataque importante de lo que era simón pelot el suizo del andronic pero por él iba anderson timoteo paredes este ciclista corre por ecuador pero él realmente es de la amazonía venezolana o sea que estaba prácticamente de local timoteo le daba alcance a pelot lo pasaba de largo se sostenían ahí 25 30 segundos cruzaba el antepenúltimo puerto ya con alguna ventaja lo que era timoteo sobre pelot se iban al último de los puertos de montaña el de primera categoría que era prácticamente muy cerca a la meta se mantenían las ventajas 20 25 30 segundos y en meta alzaba sus brazos el corredor venezolano que hace parte del equipo ecuatoriano la etapa nos dejaba lo que era anderson paredes del bex ecuador con cuatro horas 13 minutos 34 segundos el segundo a simón pelot del androni a 51 segundos el tercero un italiano alessandro mónaco del bardiani el cuarto a franklin chacón del venezuela país de futuro el quinto jimmy briseño de venezuela país de futuro el sexto a henry meneses del deportivo táchira el séptimo nuestro colombiano danny osorio del orgullo paisa el octavo a óscar sevilla del team medellín y el noveno a ronnie campos líder de la competencia del atlético venezuela destacar también que en el puesto 11 llegaba a lo que era santiago un va corredor del androni mejor joven en la sub-23 la clasificación general nos deja a lo que es ronnie el campos del atlético venezuela con 8 horas 32 minutos 17 segundos como el líder el segundo a óscar sevilla del team medellín a 2 31 2 minutos 31 segundos a danny osorio del orgullo paisa a 5 minutos 48 segundos el cuarto a santiago umba del androni cibernet a 7 minutos 20 segundos el quinto a jorman fuentes del osorio gw a 8 minutos 48 segundos el sexto a daniel muñoz del androni cibernet a 10 minutos 18 segundos y el décimo a sebastián castaño del orgullo paisa a 14 minutos 11 segundos otro también que quiero destacar ahí es alexander hill del orgullo paisa 15 minutos el día de mañana la etapa reina de esta vuelta al táchira la llegada a cristo rey no es solamente la llegada a cristo rey que es una tremenda pared que está catalogada como puerto de segunda categoría sino que antes hay que tomar un puerto de montaña de segunda categoría en el kilómetro 77 luego uno de tercera en el kilómetro 99 y en el 115 uno que hay antes de llegar a lo que es el cerro del cristo rey en el kilómetro 115 este es de primera categoría una vuelta al táchira que está haciendo prácticamente tendencia muchas personas están buscando mirando observando un gran duelo de titanes volvimos a tener realmente para mí una vuelta al táchira de esas que hace mucho tiempo no se veía en donde muchos corredores con bastante nivel y no solamente hablamos de colombia estaba hoy en la fuga italia estaba suiza estaba venezuela todos queriendo encontrar la victoria algunos hablan de que pronto sería la única posibilidad de tener ciclismo en un tiempo más indeterminado pero mire si hacemos las cosas bien y nos cuidamos y hacemos y hacemos todo lo posible para que todo esto pase lo más rápido tendremos no solamente la que ha sido la que está haciéndose una vuelta al táchira muy muy atractiva sino también las demás del calendario americano en donde nosotros y nuestros ciclistas vibramos señores por el día de hoy no es más quiero enviarle un saludo a mate inchi felicitar también hoy en su cumpleaños a juan pablo wilches de esa gran familia ciclística la el legado de los wilches entonces nos veremos super bye bicicletas partes en chucheris y mi chanchi pudol chanchi superman adiós y